Música Y ya cuando entre se verá todo desde esta cámara. Chavales, nos ha pillado y creo que está atrás. Estamos ahora mismo aquí en el centro de Barcelona para grabar esta introducción de este vídeo. Y sí, mucha gente dirá, Atac, ¿qué cojones haces aquí? Y yo digo, pues la verdad que no lo sé ni yo. Pero bueno chicos, hago el centro para recordaros que utilicéis todo el mundo el código Atac. Y que os suscribáis al canal porque si no, este mes, gente, no voy a comer. Y mira, es que hacerlo por simplemente esta pegazo de zona. Que estamos aquí en todo el centro de Barcelona. Así que gente, vamos a ello. ¡Wow, wow, wow, wow! Chavales, acabo de llegar ahora mismo a la casa de mi amigo y me ha dicho que se ha comprado las nuevas Yeezy Boost. Así que chicos, permitidme que las abra para ver lo que se ha comprado. Porque es que para mí esto es, no sé, una gloria. Unas Yeezy valen muchísimo dinero. Así que gente, vamos a abrirlas y a ver qué tiene de aquí mi amiguito. ¡Qué sorpresa! A ver, a ver, a ver, se abre por aquí. Si no me equivoco, se abren así en forma vertical. Así que chavales, 3, 2, 1, las nuevas Yeezy Boost. ¡Ay, qué cojones! Como un hoste. ¡Ah, qué! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo! Ah, vale, que mi amigo me ha troleado. Vale, chavales, pues no se ha comprado nada. F en el chat. Muy, pero que muy grande. Y bueno, como siempre os dejaré en la descripción el enlace a G2A para comprar los mejores juegos digitales. Vale, a ver, chicos, estamos ahora mismo aquí en un supermercado bastante grande. Y voy a decirle a mi amigo que si se adivina el precio de un producto, se lo voy a comprar, ¿vale? Pero por esta zona mejor no, ¿no? Detergentes a ti no te interesa mucho, ¿no? Vamos a buscar a ver si... Vamos para atrás. Totalmente improvisado. Por favor, no aciertes. Vale, por ejemplo, estas patatas. Estas de aquí abajo. Unas fáciles. Si adivinas el precio de estas patatas, te las compro. ¿Cuánto valen? Esto debe ser muy barato. ¿Cuánto vale? 90 céntimos. 90 céntimos. 1,75. Venga, para el lobby. Otra oportunidad. Esto de aquí, rápidamente. Un pistacho, 4 euros. ¿Pistachos, 4 euros? 4 euros. 1,80. Venga, para el lobby. No aciertas ni una, ¿eh? Eh, chavales... Otra, la última. ¿La última? A ver, a ver, a ver, a ver... Déjame que piense. A ver, a ver, Javi, Javi. He visto una cosa que sé que te va a gustar. Si adivinas el precio de este alfombría de baño, te la llevas. ¿Cuánto crees que vale? 6 o 7. 7. 7 euros. Si está más o menos por cerca, yo te lo doy, ¿vale? Chavales, F en el chat. 6,95. Eh, bueno, pues Javi, alfombría de baño, te la llevas. Se la voy a comprar. Os lo juro que se la voy a comprar. Chavales, 7 euros menos por el casillero. Chicling. Venga, chavales, le voy a hacer lo mismo a Tag. Dime alguna fácil, pero no miro a ella. Yo sé que eres me giro. Sí, gírate, gírate. A ver, te le ponemos por aquí. Este vaso. Estos vasos de aquí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dices que vale? Estos vasos de aquí, a ver, un poco de los. Estos de aquí. Sinceramente, si este vale un 75 y esto vale un 95, un 45. ¿Qué va, qué va? 95 céntimos. 95 céntimos. Baratillos, eh, en verdad. Baratillos y chavales, está en el chat. Va al lobby. Vale, estamos aquí en el apartado de chuches y ¿qué vas a hacer? Voy a comprar una chuche, una chuche a peso. A ver, a ver qué me dice. Cogemos la bolsa, la bolsa cogida. A ver, en hija de la tuba. No va. La más pequeña de todos. Cogemos un osito rojo. A ver, dale. A peso. A ver cuánto vale. Chécate. 5 céntimos, ¿no? Creo que me lo regalan, eh. Chavales, vamos a caja y a ver qué nos dice el pavo. Vale, chavales, me voy a preguntar al cajero a ver qué me dice. Mirad, un osito. Un osito en toda la bolsa. Me dicen, me estás vacilando. Bueno, chicos, ahora sí que sí, después de todo este relleno, empezamos con el vídeo. Porque os juro que es que se me va de las manos, eh. Vale, chavales, ahora sí que sí, ya estamos en la calle. No sé cómo se me verá, pero gente, os comento, ¿vale? Este vídeo es muy, muy random. Lo que haremos, chicos, en este vídeo, bueno, ya os lo he explicado en la intro, pero os lo cuento rápidamente ahora mismo porque estoy ya con mis amigos listos para grabar este vídeo. Y tengo una cámara que es más pequeña que ahora mismo el pene de todos vosotros. Mirad, chavales, esta es la cámara y me la voy a colocar por aquí, ¿vale? Por la zona de aquí y voy a intentar grabar todo lo que pueda desde dentro de la tienda. Os comento, chicos, lo que haremos hoy en este vídeo. En nada, vamos a ello. Me voy a esconder por aquí porque hay muchísima gente por la calle y os juro, gente, que me da un poquito de lo que se llama de corte grabar por la calle. Así que, gente, os cuento. Vamos a intentar comprar un chicle de 5 céntimos con un billete de 50 euros. A ver qué pasa. Espero que todo salga bien. Simplemente, chavales, pido que no me peguen, que la broma salga como está planada. Y voy a grabar todo con la cámara pequeña que os enseñaba antes. No sé cómo se habrá grabado todo esto porque es que ahora mismo entre la luz del sol y entre que estoy muy nervioso, espero que salga bien todo y que se me haya entendido perfectamente. Pero bueno, chavales, el caso. Vamos ya de allá hacia la primera tienda que veamos, un supermercado y compraremos un chicle de 5 céntimos con un billete de 50 euros. Vamos a ello. Vale, chicos, ya estamos listos. Está justamente por ahí atrás la tienda a la cual vamos a entrar. Y si es un supermercado, ¿vale? Tengo por aquí la cámara ya que es muy, muy pequeña y me la colocaré por aquí, ¿vale? Espero que todo se vea bien y ya cuando entre se verá todo desde esta cámara. Me la coloco por aquí. Sinceramente, chicos, yo creo que no se va a dar cuenta porque la cámara es súper pequeña. Chavales, bueno, dicho esto, entramos ya para la tienda y espero que consigamos comprar un chicle con un billete de 50 euros. Let's go. Vale, chavales, ahora sí que sí, esto está grabando y estoy cagadísimo. Entramos ya. Chicles tenéis, solo estos, y de los de 5 céntimos lo tenéis. Vale, vale, gracias. Gracias. Se ha catao, eh, se ha catao. Ese en este, chavales, nos ha pillado. Me ha visto con la cámara. ¿Ha salido? Apaga, levanta la cámara. Chavales, nos ha pillado y creo que está atrás, ¿no? Sí. Es que vaya bueno. Efe en el chat, chavales. Hola. ¿Chicles tenéis? Solo estos, ¿no? Ah, estos de aquí también. ¿De cuántos son? 75 y la de aquí la de aquí es 5. Tengo unas 50. Tengo unas 50, 75. Estos de 5. Vale. Este chicle. Vale. No sé que no sé si tengo cambio. No puede ser. ¿Me lo das? Ah, le voy a estar a la que sé. Me ha regalado el chicle. Lo juro, he entrado y me ha regalado el chicle. Me voy con esto y me dice, para ti, gracias. Pues, chavales, 50 euros y chicle gratis. No está mal, ¿no? Me voy con esto. Wow. ¿Chicles tenéis? Sí. Estos son. Y más. ¿Grandes, no? Grandes. ¿Grandes? 22. Ah, vale, vale. ¿De qué? ¿Cuánto valen estos? 80 ¿80? 10 10 ¿10, 5 o no? Vale Pues... ¿Con esto aceptas? 50 ¿Cuánto? 1 1 no ¿Y 2? 2 por... ¿Y qué tal? Claro, es que... Si no tengo más Bueno, da igual, no te preocupes ¿No? Vale, muchas gracias, eh Si ahora tengo cambios, vengo y te lo pago Chavales, no me lo he acertado F en el chat Buah Cercamos, vamos ¿Y qué tenéis? ¿Qué tipo tenéis tú? Eh... 5 décimos ¿Tienes? Si haces así, mira, la te vea Tienes aquí el de melón De melón 5 décimos 5 décimos Eh, lo último Buenísimo, no sé si lo has probado Eso El trending topic ¿Sí? Mira, el de melón no se puede Yo no sé ni qué es lo que coge Pérez de la cosa Oye, es que no... Los clientes no paran coger el buste ese Pero pueden coger el buste así Oye, ¿sabes que voy a mirar un poquitín A ver si veo esa revista? Ya, ya, ya El de melón también vale 5 Aquí sí Vale Vale, este mismo Lo que pasa es que solo tengo 50 euros ¡Eh! Oye, pues cogelo ya, me lo trae ¿Se lo pago otro día? Sí, sí Vale, este mismo por ejemplo Sí, sí Vale, bueno, gracias, Eika Me lo he regalado otra vez Chavales, otro chicle gratis No está mal Otra vez ¡Siempre! 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 ¡Siempre reina! ¡Siempre reina! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, Ramón! Que era una broma tomado Ah, eh, eh, porque es por mi chico ¿Sabes? Es que más, más de alguno que 50 euros No sabes, eh Está chico Sí, sí, ya lo he visto Digo, ya me acabo de decir mal Déjalo por ahí, eh 50 euros ¡Mi puta reina! No, pero ese no es para ti Cabrito No, déjalo No, déjalo No, pero te lo cobraré Que tema traiga más cliente Que te lo cobraré Naata No, no. No, no. Sí, está chico Gracias por ver el video.